Y seguimos peregrinando hacia ese santo patrono, nuestro santo patrono de San Cristóbal y de Venezuela, el santo Cristo de la Grita, hoy en su novena, en el cuarto día. Vamos a pedirle a ese Cristo amoroso que está allí, paciente, que nos mira con serenidad, que nos atiende y que obra en todas nuestras necesidades. Vamos a decirle que estamos aquí llevando de su mano, llevándonos él de su mano y que nosotros estamos peregrinando junto a él para alabarlo, bendecirlo, adorarlo y glorificarlo en esta tarde, en este largo peregrinar de estos nueve días que nos conducen hacia él. Por eso, con ese gran gozo y ese gran amor que él siempre nos da a cada día con todo lo que nos ofrece, sobre todo el don de la vida y estos maravillosos momentos de poder estarlo honrando y venerando como a su Santísima Madre, esa Madre del Cielo. Vamos a iniciar entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por su infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Cuarto día. Señor, en ti confío, no quedaré defraudado. En ti, Señor, confío, que no sea jamás defraudado. Dios justo, líbrame, inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada, en que me salve. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, sácame de las manos del hombre malo, de las garras del malvado y del opresor, ya que tú, Señor, eres mi esperanza y la esperanza de todos los que estamos peregrinando contigo. Y desde nuestra juventud hemos siempre confiado en ti. Desde el seno de mi madre me apoyé en ti y tú me adoptaste al nacer. Señor, siempre he sido agradecido contigo. Muchos me consideraban como un verdadero milagro, porque siempre me amparabas. Mi boca estaba llena de tu alabanza y cantaba tu gloria el día entero. No me rechaces cuando llegue a la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Cuando mi enemigo, que quiere mal y se pone de acuerdo, los que quieren matarme. Y dicen, Dios lo abandonó. Persíganlo y agárrenlo. Que nadie lo defiende. Oh Dios, no te alejes. Dios mío, ven pronto a socorrerme. Me hiciste pasar muchas pruebas y miserias, pero volverás para darme la vida y me harás sufrir de la fosa. De ahí saldré engrandecido y de nuevo me concederás tu consuelo. Y yo celebraré. Oh Dios, al son del arpa por tu fiel ayuda. Oh Dios de Israel, quiero cantarte acompañado de la cítara. Y ahora, anunciaré todo el día tu justicia, pues estarán por tierra y deshonrados los que buscan mi desgracia. Después de meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y haber apreciado por la fe lo que sufrió por mí, por ti, no me queda otra alternativa que confiar en ti. Y el Salmo 70 viene a ser la oración de un hombre maduro que expone a su Creador las dificultades de la vida, sus tropiezos y éxitos, la conciencia cierta de las acechanzas del maligno, pero la certeza de que Dios es la roca fuerte de refugio, la ciudad fortificada donde puede protegerse y salvarse. Ante ese Dios en quien confiar solo nace un corazón agradecido que canta sus alabanzas y proclama ante él el mundo de su justicia. Señor Dios, que nos has concedido meditar en la pasión de Cristo, según el profeta Isaías, ayúdanos a comprender que la historia de la salvación se realiza por todos los hombres y por el gran amor que Dios nos tiene dándonos a tan gran Redentor. Amén, amén y amén. Gozos al Santo Cristo Contemplad al Redentor, muerto por la humanidad, llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados, llorad porque causas al justo pavor y con humilde fervor decid. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo y disponed el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo Santo del cielo, el divino Salvador, siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el cordero los latigazos, los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás, siendo el juez Señor y dueño de la humildad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo, colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas, que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo, lo sentenció a muerte como un mísero traidor, condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte viene luego la cruz, que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado. Más bien se horrorizaron de su gran majestad, ante tanta amaña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin, y a vista del pueblo entero, quedó desonudo el Cordero, su faz de rosa y carmín, perdió su bello color, y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies, y clavándolo con golpe fiero, le alzaron con gran furor, quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Su Madre, María Santísima, Madre de dolor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador, que su amor es por su Hijo y también por la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero. Oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos, el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió, y en medio de tanto estruendo murió el Redentor, que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor, y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuando espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hacé en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redmido. Por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantados. Por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantados. Tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que yo muera. Amén. Y danos tu santa y sagrada bendición. Cristo amoroso, el Cristo del rostro sereno, nuestro patrono del Táchira. Bendícenos a todos los táchirenses y a todos los que en estos momentos sintonizan y van en tu peregrinar. Danos esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Quedan con la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración. Y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos.